Evangelio de hoy, martes 6 de diciembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al escuchar estas bellas palabras del Santo Evangelio, meditemos y obtengamos una enseñanza para nuestras vidas, apoyándonos en los siguientes tres puntos de reflexión. En el primer punto de la meditación, reflexionemos la palabra de Dios, apoyándonos de esta pregunta que plantea Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿Acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Esta pequeña parábola nos dice de Dios que siempre está cuidándonos. Sin importar lo lejos que nos vayamos, pero además quiere también ayudarnos a descubrir algo sobre nosotros. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios o cuán difícil se nos vuelvan las cosas, solo tenemos que volvernos de nuevo hacia el Señor y Él cuidará de nosotros. El rey salvador y pastor es en sí mismo compasión y misericordia. Él es la encarnación de estos conceptos. Si queremos comprenderlos, no hay más que hacer, solo seguir lo que el Señor nos dice. Nadie de los que están a su cargo es una pura estadística. Su corazón está dolido y totalmente preocupado si incluso uno de ellos falta. Es el pastor que no descansará hasta que haya encontrado al extraviado. Pero también es el pastor con recursos de fuerza y poder detrás suyo. Isaías nos recuerda que su brazo somete todas las cosas y que siempre es victorioso. Por ello, si le seguimos, no debemos tener miedo, pues podemos tener la certeza de que siempre estará para protegernos. En el camino de la fe, es muy sencillo que nos podamos confundir o perder, puesto que el enemigo está constantemente atacándonos para que no estemos del lado de Dios. Pero aún así, a pesar del error más fatal que podamos cometer, el Señor jamás dejará de buscarnos. Esta parábola es muy bonita, porque es como un soplo cálido en nuestra esperanza, que nos dice que el Padre Celestial nos da varias oportunidades para que podamos permanecer a su lado, o en su defecto, volver a Él. Pero esto no quiere decir que dejemos de esforzarnos, pues podríamos caer en el error de pensar que podemos pecar cuando queramos, creyendo que es justificable, porque después nos podemos arrepentir. Pero esto es actuar con saña, y cuando lo hacemos de esa manera, es como burlarnos de las bondades que el Señor nos otorga. En el segundo punto de la reflexión, apoyémonos de estas palabras para obtener una enseñanza. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que por las 99 que no se le perdieron. El Señor Jesús siempre habla en sentido positivo. Por eso, ha de ser tremendamente esperanzador para nosotros lo que en esta ocasión nos afirma. Jesús quiere dejar muy clara la voluntad de Dios para quienes tenemos fe y también para los que no la tienen. Aunque no sean conscientes de ello, la voluntad de Dios es la que rige el mundo. Esto quiere decir que no ocurre nada sin que Él lo permita. Dicho de otro modo, todo ocurre conforme a un plan divino, trazado desde el comienzo de la existencia. Eso lo podemos apreciar en la perfección de la naturaleza, que sigue reglas precisas, que depende fundamentalmente de su exactitud. Si el Sol estuviera unos cientos de kilómetros más lejos, nos hubiéramos congelado. Y si estuviera más cerca, tal vez no hubiera condiciones ni siquiera para que se hubiera generado la vida. El CO2 de la atmósfera tiene que ajustarse a cierta proporción. De otro modo, el planeta se calienta, los polos se derriten y la Tierra se inunda. Todo está milimétricamente calculado y programado. Solo ciñéndose a estas reglas, precisamente el universo ha sido posible. Al igual que la vida en este planeta. Y sin ella, nuestra existencia hubiera sido imposible. Dios lo hizo todo y lo puso a nuestros pies. ¡Qué maravilla! Por eso podemos afirmar que no es un accidente que Él quiera que nos salvemos y quiera que estemos a su lado. No es alguna ocurrencia, es algo que Él ha planeado y nos ha enseñado el camino para que podamos alcanzarlo. Es por ello por lo que se alegra cuando uno de nosotros, que estaba extraviado, regresa con el rebaño. En el tercer punto de la reflexión, pensemos en estas palabras. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Dios nos dotó de inteligencia, libertad y voluntad para que seamos los únicos con capacidad de transformarlo todo a voluntad. Conforme a nuestro discernimiento y libre albedrío. Constatar que todo funciona perfectamente debió ser una de nuestras primeras observaciones. Siendo inteligentes, luego de experimentar de modo práctico que todo funciona perfectamente, que todo tiene una razón de ser. Lo lógico tendría que ser esforzarnos por desentrañar las leyes naturales para ajustarnos a ellas, reconociendo en estas la voluntad de Dios. Si Dios creó todo por una razón, tratar de descubrir cuál fue su voluntad para cumplirla, tendría que ser nuestro mejor anhelo. Puesto que siendo Él perfecto, tal como lo podemos apreciar en toda la creación, todo lo hizo bien y con un fin. Jesucristo nos revela que Dios es nuestro Padre y que nos ha creado para vivir eternamente con Él, alcanzando la plenitud. Que el camino para alcanzar este fin, que es la voluntad de Dios, es que le amemos y nos amemos los unos a los otros como Él mismo nos ama. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, en este texto, para que no nos quepan dudas, Jesucristo nos revela que no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Ninguno. En el último punto de la reflexión, pensemos en nosotros mismos y en cómo aprovechamos las oportunidades de redención que el Señor nos da. Jesucristo no solo viene a salvarnos, sino que no quiere que ninguno se pierda. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quién puede contra Dios? Siendo así, depende totalmente de nosotros, de nuestra inteligencia, libertad y voluntad. Pues aunque el Señor nos quiera tener a su lado, nosotros por nuestras acciones, somos los que nos perdemos, somos los que decidimos alejarnos de Él. Dios no nos obliga, Él nos llama, nos invita, trata de persuadirnos e incluso, en prueba del más grande amor que puede existir, envía a su propio Hijo para que nos dé ejemplo y Él llega hasta el extremo de morir en la cruz por nosotros. Jesús, resucitando al tercer día, Jesucristo pasó como hombre por este terrible sufrimiento para enseñarnos hasta dónde nos ama y hasta dónde debemos ser capaces de amar. Luego resucitó, demostrando que Dios cumplirá con las promesas formuladas a todo aquel que cree en Él. Entonces, no tengamos miedo a ningún castigo. Jesucristo no ha venido a castigarnos, Él ha venido a salvarnos, a enseñarnos el camino que lleva a la vida eterna, para la cual fuimos creados por nuestro Padre Celestial. Él ha venido a salvarnos porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él no quiere que ni uno solo de nosotros se pierda, convirtámonos y amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y así viviremos eternamente. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Me he alejado constantemente del Señor por malas decisiones? ¿Qué es lo que me hace apartarme de su lado? ¿Le pido al Señor que me rescate y vuelva por mí cada vez que me siento perdido? Oremos. Padre Santo, danos fe para entregar nuestra vida al cumplimiento de los mandamientos en los que Jesucristo resume la ley y los profetas. Amarte a ti por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.